De vuelta a nuestro país, fíjese, contamos todos los días actos de corrupción, robos, de cómo nos va en el país. Sin embargo, cuando encontramos historias de gente honesta, algo en nuestro cuerpo, algo en la identidad mexicana cambia totalmente, señora. Y en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un taxista identificado como Rodolfo Caballero estaba manejando, llevó a uno de sus clientes ahí en el aeropuerto y de repente, al revisar el coche, se da cuenta, hermano, que hay una cartera y que dentro de la cartera había 10 mil baros en efectivo y 2 mil dólares. O sea, que ahorita 2 mil dólares, digo, ya no son como... No podemos decir que son 40 mil baros, pero por lo menos sí son 36 mil baros, 38 mil baros. Había también documentos que pertenecían a un turista colombiano. Rodolfo tiene más de 45 años. Don Rodolfo ha sido por más de 40 años taxista en el aeropuerto. Cuando terminó el viaje con el turista, encontró la cartera, don Rodolfo. ¿Y qué hizo usted? La regresó. Ahí lo tenemos parado junto a su unidad. Qué orgullo, don Rodolfo, de verdad, que sea usted un ejemplo de alguien honesto. ¿Cómo está, don Rodolfo? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Y qué le dijo el turista colombiano después de su acto de honestidad, don Rodolfo, que además es algo que debería ocurrir todos los días? No, pues me dio las gracias y... Pues yo me sentí bien, ¿no? Me sentí bien y... Pues yo que estaba haciendo lo correcto. Muy bien, oiga. Desde pequeños nos enseñan a ser honrados, ¿no? Ajá. Y por algo estoy todavía trabajando aquí en el aeropuerto. Más de 45 años, oiga. ¿Le había pasado esto en otras ocasiones, don Rodolfo? Pues seguido he regresado a objetos y carteras. Pues sí, hace como medio año regresé a otra cartera con bastante dinero también. Y pues sí, es por la misericordia de Dios que podemos sobrar de buena fe, ¿no? ¿Se lo agradecieron, don Rodolfo? Sí, sí, sí. Sí, me dio las gracias porque antes no me había dado ni las gracias, me azotó la puerta y... Bueno, ¿qué pasa, no? Ya yo me vine, pues ya sabe uno que hay personas que vienen cansadas, molestas, y hay que sobrellevarlas también, ¿no? ¿Cómo? ¿Le azotó la puerta y ni gracias le dio? No, ni gracias, me dijo. Ya se metió. Le digo, no se le olvida nada. Dice, no, no se me olvida nada. Y yo agarré y cerró la puerta y se metió. Ah, dije, bueno, ya. Cerré mi aplicación y me dirigí al aeropuerto otra vez. Ajá. Sí, ya me di cuenta de la maleta. Oye, que una cartera grande, ¿no? Con el dinero, porque ni siquiera la abrí, porque no sabía ni qué traía, ¿no? Sí. Y dije, bueno. Pues a ver, ya me hablan que la tenía que entrar. Sí, ya me dirigí hacia allá y ahí estaba el señor. Oiga, don Rodolfo, qué honrado y de verdad, qué orgullo. Me dio las gracias, me abrazó y... Pues sí. Y pues qué bueno que la deje encontrar. Le digo, no, pues dele gracias a Dios, porque no se subió nadie más. Exacto, porque si se sube otro pasajero, si se sube otro pasajero, se la clava, oiga. Se la llevan y el culpable soy yo. Sí, no, no, no. Oiga, pues qué orgullo, don Rodolfo. Todo fue para bien. Queríamos felicitarlo, qué orgullo, qué bueno lo que dice usted, qué bueno que no se subió otro pasajero y que finalmente usted hizo lo que tenía que hacer. Y el otro, también lo hubiera dicho, don Rodolfo, para la otra, por lo menos déme las gracias y no me azote la puerta. Sí, gracias. Muchas gracias por todo y aquí estamos, aquí estoy con uno de los dirigentes de mi empresa, ¿no? De Yellow Cap también. Muy bien. Juan Castañeda es uno de ellos. El señor Enrique Rubalcaba también. Muy bien, don Rodolfo. Gracias. Quiero darles gracias por esta entrevista también. Al contrario, gracias a usted. Gracias a usted, don Rodolfo, que le vaya muy bien. Le agradezco muchísimo. Ahí está, don Rodolfo, con un ejemplo. Pues sí, güera, no te guardes las palmas, cómo no.